Resumen Legislativo Resumen Legislativo Resumen Legislativo Resumen Legislativo Resumen Legislativo Los que estén por debajo de este techo no pagarán impuestos, según informaron los miembros del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía. Ellos no pagarían, porque ellos están con ingresos menores a 180 mil lempiras, que ya tipifica el ingreso, ellos no pagarían. Hay un escalonamiento para eso. Es decir, las personas que van a pagar monotributo o los microempresarios son los que ganan arriba de 180 mil. Son los que pasan de 180 mil y hay una escala de 300 mil lempiras, que son las empresas, y esas arriba de esos van a pagar sus impuestos, pero va a pagar una sola cuota y los siete restantes impuestos quedan exonerados. Esta figura tendrá su marco una vez quede aprobado el Código Tributario en su totalidad. Alguna cosa que nos preocupa es la aprobación del concepto de monotributo sin realmente saber cómo se va a aplicar. Eso se refiere a otra ley que se va a hacer posteriormente, entonces aquí básicamente estamos aprobando algo a ciegas. Esa es una de las situaciones que nosotros vemos un poco problemáticas. Esta también, la situación de la responsabilidad solidaria, es de analizar mucho, porque aquí la justicia tributaria es importante. Con imágenes de Daniel Espinosa para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen Legislativo.